¡El taller de pintura de Tom! ¿Bebés? ¿Dónde están? Me pregunto dónde están los autos, bebés. ¡Ahí estás, bebé Picle! ¡Me hiciste saltar! ¿Estás jugando a ser un ninja? ¿En serio? ¿Por qué no visitas el taller de pintura de Tom? ¡Él sí puede hacerte parecer un ninja! ¡Ey! ¡Espérennos! ¡Ey, Tom! ¡Bebé Picle tiene una pregunta para ti! ¡No seas tímido! A Bebé Picle le gustaría convertirse en ninja hoy. ¿Puedes ayudarla? ¿Qué piensas, Tom? ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes? ¡Increíble! ¿Qué vamos a hacer primero, Tom? ¿Pintarás a Bebé Picle negra? ¡Gran idea! ¡Vamos a buscar la pintura! ¡Ajá! 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 ¡Gran trabajo, Tom! ¡De esta manera podremos ver los hermosos ojos de Bicle! ¡De esta manera podremos ver los hermosos ojos de Bicle! ¡Perfecto! ¿Qué más necesita un ninja? ¡Un cintillo! ¡Muy bien! ¿Tienes uno, Tom? ¡Increíble! ¿Tienes algún otro accesorio ninja, Tom? ¿Una paleta de pintura? ¿Para qué es esto? ¿Vas a pintar una carpa Koi en el capó de Susie? ¡Una paleta de pintura! ¡Wow! ¿Eso es todo, Tom? ¡Oh, oh! ¡Pero todo! ¿Sables ninjas? ¡Impresionante! ¿Te gustan? ¿En serio? ¡Gran trabajo, Tom! ¡Wow! ¡Como una verdadera ninja! ¡Adiós, Tom! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Hola, Tom! ¿Estás emocionado de empezar otro trabajo de pintura? ¡Ajá! ¡Es Tyler el travieso! ¡Hola, Tyler! ¡Te ves un poco cansado! ¿No has dormido bien? ¡Oh, querido! Bueno, estás aquí donde Tom ahora y eso es divertido! ¿En qué personaje te transformarás hoy? ¿En el pato Donald? ¡Asombroso! Tom está listo para empezar. ¡El primer paso es proteger tus ojos! ¡Tienes que mantener tus gafas puestas, Tyler! ¡Oh, muchacho Tom! ¡Este podría ser un largo proceso! ¡Pintura en aerosol blanco! ¡Debe ser para el cuerpo de Tyler! ¡Pintura azul! ¡Eso debe ser para la ropa de Donald! ¡Siempre lleva azul! ¡Quédate sentado, Tyler! ¡Tom no puede pintarte cuando te mueves! ¿Con qué sigues, Tom? ¡Ten cuidado, Tyler! ¡No toques esos suministros! ¡Vas a derramar las pinturas! ¡Eso no es muy agradable, Tyler! ¡Será mejor que sigamos, Tom! ¡Tiler está muy travieso el día de hoy! ¡Uno! ¡Eso no es muy agradable! ¡Wow! ¡El accesorio misterioso! ¡Wow! ¡Ahora Tyler se verá como si tuviera plumas! ¡El pico de Donald! ¡Listo, Tyler! ¡Tom ha terminado! ¡No pareces feliz, Tyler! ¡Pero te ves como un pato Donald malhumorado! ¡Hola, Steve! ¡Luces contento por algo! ¿Dónde vas? ¿Al nuevo taller de pinturas de Tom? ¡Eso es emocionante! ¿Como qué personaje te vas a pintar? ¡Por favor, Steve! ¡Cuéntanos! ¿Vas a ser un Minion? ¡Eso es genial! ¡Tom! ¡Oye, Tom! ¿Estás aquí? ¡Oh! ¡Ahí estás! ¡Sigue a Tom, Steve! ¡Su taller de pintura está allí! ¡Qué guay! ¡Listo para el trabajo de pintura, Steve! ¡Estupendo! ¡Ya está todo listo para partir! ¿Qué es lo primero, Tom? ¡Por supuesto! ¡Gafas de protección! ¡Seguridad primero! ¿Qué color vas a utilizar, Tom? ¡Pero todo! ¡Amarillo es un color alegre! ¡Ups! ¡Una equivocada! ¡Sí! ¡Esa es la que queremos! ¡Uh! ¡Te hace cosquillas, Steve! ¡En poco tiempo estaremos listos! ¡Guau! ¡Has quedado realmente amarillo, Steve! ¿Estás buscando otro color, Tom? ¡Uh-huh! ¿Eso es todo? ¡Uh-uh! ¡Eso es un gran pincel! ¡Eso es todo! ¡Ah! 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 ¡Esa franja azul quedó genial! ¿Se te olvida algo, Tom? ¿Necesitas pintar una línea más delgada? Necesitas un cepillo más pequeño. ¡Te ves muy bien ahora, Steve! Especialmente con aquellas gafas protectoras. Pero tal vez hay un detalle más que añadir. ¿Has terminado, Tom? ¡Gran trabajo, Tom! ¡Gracias! ¡Guau, Steve! ¡Luces como un verdadero Minion! ¡Y miren! ¡Hay un gran equipo de Minions! ¡Hola, Francis! ¡Hola, Pete! ¡Que tengan un gran día juntos! ¡Y no le hagan travesuras a los verdaderos Minions! ¡Hey, Susie! ¿A dónde vas con esa bonita caja? ¿Vas al taller de pintura de Tom? ¿Vas a convertirte en un unicornio? ¡Estoy seguro de que Tom no lo ha olvidado, Susie! ¡Estará en su taller de pintura, a la vuelta de la esquina! ¡Por acá, Susie! ¡Mira! ¡Tom está aquí! ¡Hola, Tom! ¡Ahora puedes liberar tu tráiler, Susie! ¡Oh, Susie! ¡Las gafas no son parte del maquillaje de unicornio! ¡Son para proteger tus ojos! ¡Tienes razón, Tom! ¡Es hora de elegir un poco de pintura! ¡El damasco es un buen color para un unicornio! ¡Vas a agregar algo de brillante! ¡Es una linda idea, Tom! ¡Ese brillante barniz parece que va a hacer un gran trabajo! ¡Y serás capaz de aplicar los destellos rápidamente con este gran pincel! ¡Oh, Susie! ¡Oh, Susie! ¿Quieres cubierta de ruedas rosas, Susie? ¡La primera rueda está lista! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y cuatro! ¿Qué sucede, Tom? ¿Crees que nos falta algo? ¡Tienes razón, Tom! ¡Esto podría ser maravilloso! ¡Ahí tienes! ¿Te gusta, Susie? Susie ha traído algunos accesorios. Así que eso es lo que estaba en la caja que traías tú. ¿Hay más? ¡Y hay un último detalle que agregar! ¡Por supuesto! ¡Un unicornio necesita un cuerno! ¿Qué piensas, Susie? ¿Estás feliz? ¡Gracias, Tom! ¡Has hecho otro gran trabajo de pintura! ¡Y aquí está ella! ¡Susie el unicornio! ¡Ey, Charlie! ¿A dónde vas? ¿Vas a hacer un cambio de imagen al taller de Tom? Déjame adivinar. ¿Vas a ser Spider-Man? ¡Es el gancho de la grúa perdido! ¡Ya parece que tienes una tela de araña! ¡Pero quizás sea más seguro para el viaje rumbo al taller de Tom! ¡Oye, Tom! ¡Parece que estás listo para convertir a Charlie en Spider-Man! ¡Eso es un montón de pintura roja! ¡Oh! ¡Parece que todo! ¡Tienes razón! ¡Charlie es un vehículo grande! ¡Necesita mucha pintura para cubrirlo! ¡Te ves un poco como Frank, el camión bomberos! ¡Tal vez haya otro detalle que necesitas agregar, Tom! ¡Por supuesto! ¡Espera! ¡Necesitarás un pincel fino también! ¡Parece que todo lo está muy bien! ¡Mm! ¡Eso es así! ¡Bien recordado, Tom! ¡Spider-Man usa una máscara de ojos también! ¡Cierra los ojos, Charlie! ¡Mantén los ojos cerrados un minuto, Charlie, mientras la pintura se seca! ¿Qué haces, Tom? ¡Mantén los ojos cerrados! ¡Parece que hay una cosa más que hacer! ¿Cuántas de esas cubiertas de rueda necesitas, Tom? ¿Seis? ¡Vamos a contarlas! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Y seis! ¡Guau! ¡Te ves como Spider-Man, Charlie! ¡Bien hecho, Tom! ¡No! ¡Quieres parecerse a Spider-Man! ¡Y moverse como Spider-Man! ¡Adiós, amigos! ¡Gracias!